La amistad y el árbol Hoy hay que celebrar Y los recuerdos hacen Que crezca más y más El árbol nos ha unido Nos ha unido Aunque se ha ido ya Nuestro gran monumento Y amigos hará que crezca más Es para ti, es para mí Y el árbol nos ayudará Si no va bien, hay que pegar Juntos hay que luchar Yo sé que lo vamos a lograr No es fácil el adiós A lo que amabas más Pero no es para siempre Si estamos hoy aquí El árbol en mi mente está Pues su raíz muy dentro está Muy dentro está Muy dentro está Sus amas nos recuerdan Que juntos hay que estar Desde antes Desde antes se perdió Lo encontramos Nos vemos ya Con una vida Fuerte estará Como un equipo trabajar ¡Hey Silver stream! ¡Hey Silver stream! Eso está mal Y aún soñando hay que cantar Que todos vean Este árbol ya es aquí ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que estar? Nunca Con una vida Qu termina Con una vida